Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Domingo, Día del Señor, domingo, fin de semana, domingo de ciclovía, domingo de familia, domingo en el interior para un tamal chocolate, domingo para un sancocho de pescado en la costa norte colombiana, domingo para las noticias en Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia, programa institucional del Senado de la República, cuyo presidente es Iván Name, Robinson Castillo Charriz, jefe de información y prensa. Hoy, primero las mujeres, primero las mujeres, siempre las mujeres. Geraldine Ávila, Diana Morales, Rodrigo Meléndez, Hernando León Banegas, Alexander Arisa y José Alfredo Fruto, les decimos buenos días. Es un domingo especial en el cual le hemos dado toda la participación a las senadoras de la República, mujeres que se han hecho un espacio importante en la política, que adquieren protagonismo diario y que aquí, hoy, en Voces del Senado, tienen la palabra. Bienvenidos todos. Hoy es el Día Panamericano del Médico, 3 de diciembre del año 2023. Se celebra el Día Panamericano del Médico. También es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad o Capacidades Especiales. Todo lo pueden lograr, todo lo pueden alcanzar, todo lo pueden hacer. Nuestro saludo afectuoso para cada uno de ellos. Y es el Día Mundial de No Utilización de Plagicidas. Es el Día Mundial del No Uso de los Plagicidas. 3 de diciembre. Aquí estamos, en Voces del Senado. En el Domingo de Mujeres, en Voces del Senado, hablamos con la congresista Claudia Pérez, del Departamento del Atlántico. Proyectos sobre los que viene trabajando. Informa Diana Morales. Feliz mañana de domingo. El papel de las mujeres en estos tiempos ha sido fundamental para la toma de decisiones en muchos espacios de la política. Por esto, estuvimos conversando con la senadora liberal, Claudia Pérez, quien nos da un balance de su trabajo y su rol en el Congreso de la República. Bueno, bien, muy bien. Muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Para contarte muchas cosas buenas, un resumen de un año con muchísimo trabajo legislativo. Como mujer me siento orgullosa de lo que estamos haciendo y desempeñando las mujeres que nos encontramos aquí en el Congreso de la República. Como todos saben, gracias a Dios se pudo tener una participación casi del 30%. Somos femenino, es femenino. Bueno, para contarles específicamente con mi equipo y cosas puntuales que me han marcado y que me siento muy contenta y muy agradecida con Dios de poderlas lograr. Hicimos dos descentralizadas muy importantes en sitios de mucha dificultad en Colombia, sitios vulnerables, sitios donde el Estado tiene que voltear su mirada, como lo son Soledad, Atlántico, municipio con todas las falencias, todas las dificultades del mundo y sitio nuevo Magdalena. Solo hablar del Magdalena es hablar de miseria, pobreza, abandono, desidio, falta de oportunidades, todo lo que queramos sumarle. Allí tuvimos unas descentralizadas muy importantes con acompañamiento de varias de las carteras que nos acompañaron ese día, los diferentes días que estuvimos. Unos resúmenes muy importantes. Pudimos mostrarle al gobierno específicamente la situación de carencia y de hambre, de falta de oportunidades, de decidio en la cual se encuentran estos municipios que ya les mencioné. Como les he dicho siempre, no estoy hablando específicamente de este gobierno porque pues llevamos un año y estamos trabajando duro para resarcir tantas dificultades que vienen de hace muchos años atrás. En un día, en un año no se pueden lograr muchísimas cosas, pero creo que como mujer, como senadora de la República estoy sembrando y estoy haciendo que al menos volteen a mirar a quienes nunca han mirado. Informó para Voces del Senado Diana Morales. Hablamos con la senadora Ana María Castañeda por el opósito de los proyectos en defensa de la mujer, violencia de género, seguridad digital. Alexander Arisa informa. Con el objetivo de trabajar en miras de salvaguardar la seguridad de las mujeres en Colombia, la senadora del partido Cambio Radical, Ana María Castañeda, nos habló del proyecto que crea la Agencia de Seguridad Digital, así como del proyecto que reduciría los beneficios para los feminicidas, iniciativas en materia de equidad de género en las cuales se encuentra trabajando y que próximamente tendrán su discusión en la plenaria. A su vez, nos cuenta que otro tipo de programa se encuentran adelantando desde el Legislativo para atender la problemática de la violencia de género. En Voces del Senado, la senadora Ana María Castañeda. Estamos trabajando la agenda de género en su totalidad. Por supuesto que tenemos unos objetivos claros. Estar muy activos ahora en la nueva reforma política que se está trabajando. Bien proyectos del cual soy autora, donde estamos tratando todo el tema de violencia digital de género. Un proyecto que ya está en el orden del día de plenaria de Senado. Así mismo, cómo quitar todos esos beneficios que tienen los feminicidas. También está en el orden del día de la plenaria de Senado para poder darle más rigor a esas leyes que van en favor o que tratan de frenar la violencia contra la mujer. En eso me he concentrado. Y esperamos que podamos sacarlos en estas dos semanas en el Congreso para que podamos tener respuesta y se pueda frenar todo tipo de violencia contra las mujeres. Informó para Voces del Senado Alexander Arisa. Geraldina Ávila es nuestra periodista. Ella habló con la senadora Esmeralda Hernández sobre su trabajo, sobre su vida, sobre lo que ha hecho en el Congreso de la República. Y en este especial, donde seguimos resaltando proyectos radicados por senadoras, tenemos a la senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, quien encabeza el proyecto No Más Olé, que busca la prohibición del toreo. Senadora, un saludo muy especial y cuéntenos de qué se trata su proyecto. Hola, buenos días. Un saludo cordial al equipo de Voces del Senado y a las personas que nos siguen hasta ahora. Pues bueno, efectivamente tenemos varios proyectos de ley que están avanzando avanzando en temas ambientales, animalistas, el proyecto de ley que busca prohibir el fracking y los yacimientos no convencionales en Colombia, la prohibición del glifosato para cultivos de uso ilícito, varios proyectos en defensa de los derechos de los animales. Pero en este momento hay un proyecto que estamos liderando y que estamos trabajando muy fuerte, que es el proyecto que busca prohibir las corridas de toros en Colombia, esa nefasta y sangrienta práctica que atenta contra la vida de un ser sintiente, de un ser que siente exactamente lo mismo que puede sentir un ser humano ante un escenario de esa magnitud de crueldad. Ese proyecto de ley se encuentra en tercer debate, ya pasó exitosamente sus primeros dos debates en el Senado de la República con una mayoría muy importante y hoy se encuentra en la Cámara de Representantes, en la Comisión Sexta, frenado por varias jugaditas, mañas, jugadas y acuerdos debajo de la mesa que se han hecho con el sector taurino y que han impedido que el debate avance, está frenado, han recusado a los congresistas que apoyan esta iniciativa, han hecho demandas con acusaciones temerarias que no obedecen a la realidad, han involucrado a una cantidad de personas que lo único que hacen es defender los animales. Nosotros ya hemos interpuesto todas las acciones legales pertinentes para impedir que sigan dilatando este debate y que avancemos para que se prohíban esas nefastas corridas de toros en Colombia. Si logramos la aprobación de este tercer debate, estaríamos solamente a un paso más cerca que nunca antes en la historia de nuestro país y de la tauromaquia de acabar y de que pasen a la historia de las corridas de toros. Informó para Voces del Senado, Geraldine Ávila. Están escuchando Voces del Senado. Hernando León Banegas habló con la senadora Isabel Zuleta del Departamento de Antioquia a propósito de una audiencia pública en el Departamento de Boyacá. El Congreso de la República tiene la facultad de realizar audiencias públicas con el propósito de conocer de viva voz los problemas de la sociedad colombiana, pero también encontrar los caminos de solución de la mano de la comunidad y las autoridades. La senadora Isabel Zuleta de la Comisión de Asuntos Ambientales, Ecología y Medio Ambiente y su experiencia en la solución de conflictos que afectan a la comunidad. Suelo hacer los dos tipos de audiencias. Lo que hago son audiencias aquí en el Congreso y audiencias en territorio sobre los mismos temas para hacer seguimiento. Nunca dejo una audiencia sola. La acompaño de derechos de petición, la acompaño de reuniones con las distintas entidades a las que estoy haciendo control político en mis funciones, en el marco de mis funciones. Por eso es que las audiencias dan resultado. Porque si haces una audiencia y la dejas ahí y simplemente escuchas a la gente, pues no genera ningún resultado. La senadora Isabel Zuleta destaca el resultado positivo en favor de las comunidades y del medio ambiente, como el caso en el municipio de Sogamoso, en el departamento de Boyacá, que un relleno sanitario, afectando todo su entorno, logró ser clausurado en beneficio de la región. El país no tiene claridad de cuál es el proceso para sellar un relleno sanitario. ¿Por qué? Porque es un proceso largo. Primero hay que determinar para dónde se van a seguir yendo las basuras. Porque no es posible que se selle aquí, entonces ¿qué se hace con las basuras? Hay que encontrar a dónde llevarlas. Por eso le hablamos del acompañamiento al cierre del relleno sanitario. Después de que lo logramos, hoy la Curul hace acompañamiento social y ambiental para el proceso de cierre. No dejamos a la gente sola y eso lo vengo haciendo en todos mis años de activista, de defensora de derechos humanos y defensadora de derechos ambientales. Lo que estoy haciendo es usar mi experiencia para acumularla con lo que se hace en el Congreso. La participación de las mujeres y la toma de decisiones de forma plena y efectiva en la vida pública son fundamentales para el desarrollo de nuestra sociedad. Es por eso que estuvimos hablando con la senadora Sandra Jaimes de la coalición Pacto Histórico, quien nos habla acerca de este importante tema. Escuchemos. Bueno, las mujeres realmente hoy somos eje fundamental en la transformación de la sociedad. Nuestro rol en todos los sectores requiere de acciones concretas y un gran compromiso. Pero hoy hemos mostrado capacidad, hemos mostrado que las mujeres podemos aportar a los grandes cambios de la sociedad. Y realmente, históricamente, hemos venido reivindicando nuestros derechos. Y hoy las mujeres que lideramos espacios políticos, tenemos una gran responsabilidad para abrir caminos a las niñas y a las demás mujeres para que apuesten por la igualdad política y las políticas públicas con enfoque de género. Además que las mujeres representamos más del 57% de la población en todo el territorio nacional. Y pese a ello, aún son pocos los espacios que hoy alcanzamos las mujeres. Entonces, de aquí nuestra lucha en este momento de cambio y transición para trabajar en forma articulada para lograr equidad en el Estado colombiano. Senadora, ¿cuál es ese consejo que usted le daría a todas esas mujeres que quieren seguir sus pasos? Bueno, que luchen, que se preparen, que las mujeres somos muy capaces. Además, el campo de acción de las mujeres es bastante amplio. Por tanto, les envío un mensaje de optimismo, de que sí se puede, de que las mujeres podemos llegar a los espacios políticos si no lo proponemos. Informó para Voces del Senado, Diana Morales. ¿Qué ha hecho? ¿Cuáles son las iniciativas, las defensas, los debates de la senadora por el Departamento de Antioquia y del Centro Democrático, Paola Holguín? Informa Alexander Ariza. Con miras a fortalecer la seguridad energética para garantizar el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales del país, desde el Senado han sido varios los y las congresistas que se encuentran trabajando por el bienestar de los ciudadanos en el territorio nacional. Es el caso de la senadora Paola Holguín, del Partido Centro Democrático, quien de manera positiva destacó los avances que han tenido en esta legislatura, las iniciativas que se encuentra respaldando. En esta legislatura he sido autora o co-autora de 16 proyectos de ley, unos muy dirigidos a garantizar la seguridad energética, por ejemplo, el que garantiza los pilotos de fracking y avanza el que declara el gas natural energía estratégica para la transición. Adicionalmente, radicamos un proyecto muy importante para proteger la propiedad privada en medio de las invasiones. Informó para Voces del Senado, Alexander Ariza. La senadora María José Pizarro levantó su voz y pidió a sus colegas del Senado de la República hacer causa común para solicitar la liberación de todas las personas que están privadas de la libertad. Informa Rodrigo Meléndez. Invitando a colocarse de pie a todas las senadoras de todas las bancadas, la senadora María José Pizarro del Pacto Histórico, delante de los familiares de los secuestrados, comprometió a la corporación a trabajar para erradicar ese flagelo del país. Nuestro abrazo y nuestro compromiso como senadoras de la República para exigir trabajar incansablemente hasta lograr la libertad de todas las personas secuestradas, incluidas las comunidades indígenas confinadas. Porque las comunidades indígenas confinadas son también, esa es también el confinamiento, una modalidad del secuestro que por supuesto debe ser abandonado. Así que este grupo de mujeres diversas, de todos los sectores políticos, nos comprometemos todas al unísono, de caminar juntas, más allá de esas diferencias, hasta lograr la libertad de todas las personas secuestradas y todas las comunidades confinadas. La senadora María José Pizarro terminó su intervención diciendo que en los diálogos con el ELN el tema del secuestro estará en primer lugar y la delegación del gobierno en esos diálogos exigirá que esa práctica termine. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Proyectos de ley y también debates, intervenciones, actividad legislativa de la senadora Aida Abella, Geraldine Ávila. Los proyectos bandera de la senadora del Pacto Histórico Aida Abella son los de incidencia nacional. En este momento es autora de un proyecto que busca fortalecer las ciénagas, lagos y otras fuentes hídricas del país y además es coautora de un proyecto acerca de tierras y su compra por extranjeros. Pero que sea la senadora quien nos cuente más acerca de sus proyectos. Un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando. Pues en este momento nosotros trabajamos, está en la última revisión el proyecto de ley por medio del cual se adopta una política de Estado para ordenar la delimitación, recuperación, restauración, ordenamiento ambiental y agrarios de los lagos, ciénagas, playones y sabanas comunales. Esto tiene que ver con todo el país. Y lo segundo, soy coautora del proyecto de ley que ya se presentó y que trata de reglamentar la venta de tierra a los extranjeros. Como ustedes ven, son proyectos de incidencia nacional. No acostumbro a presentar proyectos que son salvos a la bandera. Los proyectos que tienen mi firma como coautora o tienen también mi iniciativa como parlamentaria son proyectos que inciden en todo el país. Porque considero que los senadores deben tener el país no solamente en sus iniciativas parlamentarias, sino también conocerlo. Muchos senadores de la República no salen de su departamento y así no pueden conocer el país porque legislan para una región y no legislan para toda Colombia. Informó para Voces del Senado, Geraldine Ávila. ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es su trabajo? ¿Su voz se ha sentido para defender qué iniciativas? Hablamos con la senadora Karina Espinosa del Departamento de Sucre. Informa Diana Morales. Continuando con las noticias, hablamos con la senadora Karina Espinosa del Partido Liberal, quien habló para los micrófonos de Voces del Senado acerca de su iniciativa sobre el consumo de sustancias psicoactivas en instituciones educativas del país. Con mucha preocupación, esto fue lo que nos manifestó. Tenemos un debate de control político hoy en el Congreso de la República de consumo de sustancias psicoactivas en las instituciones educativas. ¿Qué proponemos? Una gran reforma a la educación en Colombia. No es posible que la droga se vuelva moda en nuestras instituciones educativas y en nuestra sociedad y no estemos haciendo nada. Nuestro proyecto de ley de reforma a la educación busca volvernos a educar en principios y valores. No es posible que el microtráfico se esté apoderando dentro y fuera de las instituciones educativas de nuestros jóvenes seduciéndolos para que ellos consuman y su negocio sea rentable. Yo quiero hacer una invitación a los jóvenes a que no se dejen confundir y a esas personas que están seduciendo a los jóvenes a que ellos también fueron niños y que fueron jóvenes y que también tienen sus hijos. Que la droga es un veneno. Que no sigan destruyendo nuestra sociedad. Que busquemos otro negocio y otro emprendimiento. Que hay otros negocios viables en nuestra sociedad. La manera de encontrar trabajo para miles de colombianos radica en la creación de emprendimientos que les permitan abrirse espacio en el mercado laboral siendo autosuficientes, sus propios jefes, pero sobre todo aquellos capaces de encontrar la manera de llevar un sustento al hogar. Al interior del legislativo el enfoque hacia las mujeres se ha visto respaldado por la senadora conservadora Liliana Vitar, quien nos cuenta de otros proyectos en los cuales se encuentra trabajando. En este periodo hemos liderado varias iniciativas, pero hoy quiero resaltar tres que son bien importantes, tres proyectos de ley a los que les estoy metiendo el alma. El primero es el Fondo de Emprendimiento de la Mujer, que ya fue aprobado en un primer debate en la Comisión Tercera. Y con este proyecto lo que buscamos es darle un capital semilla a las mujeres de bajos ingresos para que puedan sacar adelante sus ideas de negocio, empoderándolas y acabando un poco esa dependencia económica que tienen en los hogares, que muchas de ellas las lleva hasta soportar la violencia intrafamiliar porque no tienen forma de salir adelante. Un segundo proyecto tiene que ver con la prevención de la violencia digital en nuestros niños, niñas y adolescentes, actualizando la ley para que los padres y la sociedad civil en general tengan conocimiento de las nuevas formas de abuso que hacen con nuestros niños a través de la Internet, que los lleva a afectarles su salud mental y muchos hasta el suicidio. Y nuestro tercer proyecto de ley es la Ley Zarita, que radicamos hace poco. Con este proyecto buscamos una entrega rápida y oportuna de aquellas demandas de alimentos a nuestros niños, niñas y adolescentes. Hoy esos procesos pueden tardar entre tres y cuatro años y hasta tanto no se cierra el proceso, no se le entregan esos recursos que son embargados al demandado y permanecen congelados en una cuenta del Banco Agrario. Con la ley, pasados diez días de notificado el embargo, si no se presenta el demandado, el juez puede automáticamente decretar la entrega de esos recursos para que los niños empiecen a disfrutar de su mínimo vital. Informó para Voces del Senado, Alexander Ariza. A propósito de la discusión esta semana en la Comisión Primera sobre el costo de los medicamentos habló la senadora Paloma Valencia y dijo que los costos de la medicina preventiva no son previsibles. La noticia la presenta Rodrigo Meléndez. Buenos días compañeros y oyentes. La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia en la Comisión Primera apoyó la idea del presidente Gustavo Petro de hacer énfasis en la salud preventiva, pero advirtió que ello no significa que la gente no se va a enfermar. El señor presidente expresó que a él le preocupa mucho la atención preventiva y yo coincido con que eso debe ser y debemos avanzar en eso. Pero atención, eso no significa que los costos de la salud vayan a disminuir, porque es que la gente envejece y la vejez genera gastos de salud. Así usted esté muy cuidado y en mucha dieta y con mucho ejercicio. El kilometraje marca. Entonces no es verdad que porque usted haga mucha más salud preventiva, los costos de la salud van a disminuir, incluso pueden aumentar. Y no está mal porque descubriríamos muchas enfermedades que hoy no están siendo tratadas que tendríamos que tratar. La senadora terminó diciendo que no por tener salud preventiva, la gente no se va a enfermar y que eso es un supuesto equivocado. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. La senadora Andrea Padilla se caracteriza por la lucha que ha dado en la defensa de los derechos de los animales. En esta oportunidad nos habla acerca del proyecto que busca la esterilización de gatos y perros callejeros a nivel nacional. Esto con el fin de disminuir las situaciones precarias que viven estos animales, además que esto contribuiría con la salud pública. Uno de los proyectos de ley más importantes de la Agenda Legislativa por la Defensa y Protección de los Animales es el que tenemos en curso, que busca crear el Programa Nacional de Esterilización de Gatos y Perros en todo el país. La esterilización es de lejos la medida más eficaz y humanitaria para controlar la población de gatos y perros que terminan luego en las calles, sufriendo, malviviendo, expuestos a toda suerte de violencias. Hoy son más de tres los millones de gatos y perros que deambulan y sobreviven en condiciones extremadamente difíciles en calles, barrios, playas, pueblos de Colombia. Por esa razón, estamos buscando que sea la Nación la que asuma la financiación de este programa en los municipios categorías 5 y 6 y cofinancie el programa en los municipios categorías 3 y 4 a través de unidades móviles quirúrgicas, sin barreras de acceso, con pliegos tipo, es decir, con todos los estándares para garantizar una correcta implementación del programa que estaría a cargo del Ministerio de Ambiente en su formulación y de los entes territoriales en su ejecución. Informó para Voces del Senado, Geraldine Abil. Están escuchando Voces del Senado. Amigos y amigas, gracias. Qué bueno contar con su amable audiencia todos los fines de semana en la Radio Nacional de Colombia para presentar Voces del Senado. El presidente de la institución es el doctor Iván Leonidas Name Vásquez. Robinson Castillo-Charris es el jefe de información y prensa. Gracias Diana Morales, gracias Geraldine Ávila, los comunicadores Alexander Ariza, Rodrigo Meléndez, Hernando León Banegas y José Alfredo Fruto. Los esperamos el próximo fin de semana. Que este domingo sea de paz, de amor, de reconciliación, de calma, de unión, de familia, de sonrisas. Estamos en diciembre, hoy es 3 de diciembre. Aprovechamos para saludar a doña Gloria Muriel de Fruto, mi señora madre de plácemes, hoy en el municipio de Santo Tomás, en el departamento del Atlántico, desde Voces del Senado en la capital colombiana. Y a todas las mujeres de la Guajira, de la Amazonas, de Norte de Santander, de Arauca, del Caquetá, a todos los oyentes que nos siguen a esta hora en Voces del Senado. Por su amable compañía, gracias, volveremos, Dios mediante, aquí a la Radio Nacional de Colombia. Hasta entonces, permiso.